Con total y absoluta sinceridad, así enfrentó la eliminación de Wanders en la Copa Chile su técnico el uruguayo Eduardo Espinel, quien bajó las expectativas de cara al torneo de apertura. Precisamos de alguna incorporación más, ya se lo hemos hecho saber a la dirigencia, el tema se está demorando un poco y lo estamos pagando, dijo el uruguayo. ¡Gracias!